Hola, hola, hola mi gente, espero que estén todos muy bien. La capitalización del mercado de USDTether es casi la misma de cuando Bitcoin estaba en casi máximos históricos. También tenemos en cuenta que todo el show de Bitcoin en 27 mil dólares el día de ayer fue simplemente por un hacker creando unas transacciones falsas de Bitcoin. Por otro lado, señores, la gente bajista dice que se está entrando a un hombro cabeza a hombro que todavía no se ha confirmado ya que el patrón tiene que tener un precio de Bitcoin menor a los 27 mil 300 dólares. Sin embargo, indicadores sobre la red de Bitcoin en gráfica de 7 días del SOR me indica aquí vemos en Zoom que la gente está vendiendo Bitcoin en ganancias. Incluso el SOR a corto plazo también, si lo vemos en Zoom, la gente está vendiendo su Bitcoin en ganancia. Esto es una etapa alcista. Eso quiere decir que Bitcoin pudiera romper su último máximo de 31 mil dólares para llegar a 35 mil. El por qué 35 mil es porque ahí está el próximo gap alcista de los CME. ¡Adiós!